¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos? Bienvenidos, vamos a platicar de Caspa. Gracias a todos ustedes quienes siguen el canal, gracias por hacerlo. Bien, vamos a hablar nuevamente de Caspa, ya ha llegado nuevamente a mil millones de market cap. Es increíble lo que está pasando con esta moneda y yo creo que todavía estamos, pero muy temprano, con Caspa. Yo creo que este es el inicio de Caspa, de lo que viene en el futuro, especialmente en el bull market. Bitcoin cerró septiembre en positivo amigos y aquí nos fijamos que los años anteriores, únicamente en el año 2016 y 2015, Bitcoin se cerró en positivo y el resto de los años han sido rojos. Pero vamos a ver en octubre de los años pasados, de los años según la historia por acá, que Bitcoin ha estado en la mayoría de los años en positivo en octubre. Vamos a ver en el 2018, en el peor año para cripto, estuvo negativo, pero el año 2019, miren esto, 10% explotó Bitcoin y es como si estuviéramos en el 2019, en el año 2023. Porque esto fue el pump del 2000 o el bull market del 2017 y aquí está el 2021, el peor año para Bitcoin en 2022 y aquí está 2018. Vamos a ver octubre de 2018, peor año, octubre de 2022. Aquí tenemos, bueno, aquí estuvo en positivo, pero 2019, vamos a ver por acá, 2019 estuvo en positivo y yo pienso que en octubre va a estar en positivo. Ya estamos en positivo, ya estamos ya en 1 de octubre. Si es lo que va a pasar que Bitcoin sea alcista este mes, yo pienso que veremos a otras monedas explotando. Así que está interesante este nivel de soporte para Bitcoin. Yo pienso que no va a haber bajadas por debajo de los 25 mil en el corto plazo. Yo pienso que este nivel de soporte es importante, pero todo puede suceder en el mercado cripto. Yo pienso que aquí viene una subida. Es muy fuerte esta resistencia de los 5 centavos, pero mucha gente y que ya estoy viendo que ya están hablando de caspa y mucha gente también han cambiado sus monedas a caspa. Es increíble lo que está pasando con esa moneda, ni tan siquiera nos está dando mucho tiempo como para acumularlo, pero no pongas todo tu cash. Recuerden, aquí es consejo de inversión, pero yo no metería todo mi cash en este momento a caspa porque puede ser que venga una tremenda bajada. Pero lo más interesante de esta moneda es que no hay alguien que te va a aventar todas las monedas como, no sé, como lo que ha sucedido con ICP, como lo que sucede con Gala, que el equipo tiene una gran parte de las monedas y no sucede eso con caspa. Esta moneda es prueba de trabajo. La gente tiene que tener poder computacional para minar esta moneda. Yo pienso que esta moneda va a tener un gran pump en el siguiente bull market. Así que yo pienso que el siguiente movimiento, si caspa sigue intentando subir por encima de los 5 centavos, yo pienso que el siguiente target para caspa es de 10 centavos. Y todavía esta moneda no ha ido a mainstream. No hay canales de YouTube grande como Alcon Daily, como Cryptos Arrows en inglés. Sigo muchos canales en inglés, por ejemplo Crypto Banter. Todavía no han hablado de esta moneda. Todavía no. El día que empiecen a hablar, porque yo sé que lo van a hacer, esta moneda va a seguir explotando hacia la alza, amigos. Pero recuerda, aquí hay riesgo, como quiera. Pero yo pienso que esta moneda va a tener muchísimo éxito en el siguiente bull market. Así que, ¿qué están haciendo ustedes, amigos? No sé si ustedes están acumulando esta moneda. ¿Qué exchange está esta moneda? Si tú eres nuevo, lo vas a encontrar acá en este exchange de Gate.io, Mexican Global, Qcoin y Bitgate. Este es lo más importante, porque todavía esta moneda no está en la mayoría de los exchanges. Todavía no está en Binance. Yo pienso que sí va a llegar Caspa en Binance, en Coinbase en el futuro, porque hay muchísima demanda. Imagínate, Pepe llegó a más de mil millones de market cap sin sentido. Ahora, Caspa está llegando a mil millones de market cap. Y yo pienso que esto es el inicio para que vengan tremendas subidas para Caspa. Así que yo estoy muy alcista para Caspa. 88 mil personas quienes siguen en X. El programa de embajador continúa en Chicago. Ahora en Chicago, bueno, esto está interesante, los embajadores de Caspa, quienes, pues, esa gente, pues, habla de Caspa alrededor del mundo. Esto está muy interesante lo que está haciendo Caspa. Si tú andas buscando dónde guardar tus Caspa, pues, puedes ir acá en la página oficial de Caspa, porque todavía no lo han integrado en Ledger. Así que no puedes guardarlo en tu Ledger. Yo lo que hago es guardar los Caspas aquí en el protocolo, en la misma billetera de Caspa. Aquí vas a encontrar las billeteras de Caspa. Aquí están. Yo lo tengo por acá en web móvil. Ahí tengo guardadito mis Caspa. Vamos a ver si ya integraron a Caspa en Ledger. Se está testeando. Todavía no se ha integrado Caspa. Si ustedes quieren comprar Caspa, recuerden, no es consejo de inversión. Allá abajo va a haber un link donde pueden comprar Caspa en BitGet, también en Mexican Global. Ahí van a estar los links allá abajo. Si están en Estados Unidos, pues, no pueden tener acceso a estos exchanges y necesitan tener un VPN. Así que el link está ahí abajo para que ustedes vayan y, pues, tengan sus VPNs para que ustedes tengan el acceso a estos exchanges para que agarren sus caspas. Pero recuerden, no es consejo de inversión. Hagan su propia investigación. Ojalá que haya una tremenda bajada. Así aprovechar esta moneda. Hasta el momento está subiendo 1.03%. Vamos a ser en time frame de una semana. Pues, Caspa está muy alcista. Y yo pienso que sí puede seguir subiendo. Pero recuerden, esta resistencia es muy fuerte. Probablemente haya otra bajada para Caspa. Ojalá que haya otra bajada para Caspa. Porque para mí sería una tremenda oportunidad para seguir acumulando más de esta moneda. Yo no pienso que esta moneda va a colapsar. Yo pienso que esta moneda tiene un futuro que le espera muy interesante. Así que me gustaría el comentario de ustedes. Eso es todo lo que les quería compartir al día de hoy. Un video corto por acá. Y hasta la próxima.